Música Bendecida noche para todos en este tercer día de mayo, en el día de esa flor hermosa, de esa reina grande, de esa estrella del mar, de esa reina del cielo. Continuamos hoy, desde aquí, desde Radio Natividad, a través de la 101.7 FM y la 95.7 FM, estando bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, Mamita María, te seguimos venerando, como esa reina hermosa, como esa reina humilde y bondadosa, nuestra Mamita María. Hoy, continuamos leyendo a la Reina del Cielo, en el reino de la Divina Voluntad. Recordemos que este libro es de oro, que él nos formará espiritualmente, nos dará felicidad, incluso aquí en la tierra. En él encontraremos todos los bienes, esa fuente de bienes que solo ella nos puede dar. Si somos débiles, vamos a adquirir la fuerza. Si somos tentados, vamos a adquirir la victoria. Si hemos caído en la culpa, encontraremos la mano piadosa y potente que nos levantará. Si nos sentimos afligidos, encontraremos el consuelo. Y si estamos fríos, el medio seguro para enferborizarnos. Si estamos hambrientos, gustaremos el aliento exquisito de la Divina Voluntad. Con él no nos faltará nada. No estaremos más solos, porque tú, Mamita María, te harás dulce compañía y con todo su cuidado materno tomará la tarea de hacernos feliz. La Emperatriz Celestial pensará en todas nuestras necesidades, con tal que aceptemos siempre vivir unidas a ella. Entonces, vamos con ánimo, con gozo, a contentar a esa Reina del Cielo, a esa gran flor de allí, del gran cielo que el Señor nos ha dado, a esa Madre hermosa, a esa Reina de la que aprendemos tanto, porque es nuestra Mamita María. Ella, esa Madre que nos lleva a su Hijo Jesús, donde siempre estaremos allí bajo su cuidado, grande y enorme. Ella siempre estará como estuvo al lado de su Hijo amado, allí abrazándonos, siendo esa Madre intercesora, esa Madre hermosa. Siempre que nos acercamos a María, sentimos en el que el corazón late, como el sístole y el diástole, de la felicidad y de la alegría. Por eso, Mamita María, estamos aquí para seguir venerándote, como Reina, como esa Reina hermosa, como esa Reina que todo lo puede ante su amado Hijo, intercediendo por todo y cada uno de todo lo que le colocamos allí en su corazón amado. Gracias, Mamita María. Gracias porque nos has permitido llegar a donde tú querías que llegáramos, al reino de tu divina voluntad. Iniciamos entonces diciendo, Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes de mayo consagrado a ti. La gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admite como hija tuya a vivir en él. Admíteme a mí, Mamita María, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá, te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. Florecita del mes, en la mañana, al mediodía y en la tarde, tres veces al día, iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial a decirle, mamá mía, te amo y tú ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición, danos tu bendición a todos los que estamos siguiendo el reino de tu divina voluntad para que podamos hacer todas nuestras acciones bajo tu mirada materna. Tercer día, el tercer paso de la divina voluntad de la reina del cielo. La sonrisa de toda la creación por la concepción de la celestial niña. El alma a la Virgen, soberana mamá, esta pequeña hija tuya, raptada por tus celestiales lecciones, siente la extrema necesidad de venir cada día sobre tus rodillas para escucharte y poner en mi corazón tus enseñanzas maternas. Tu amor, tu dulce acento, el estrecharme a tu corazón en tus brazos, me infunde valor y confianza de que mi mamá me dará la gran gracia de hacerme comprender el gran mal de mi voluntad. Lección de la reina del cielo Hija mía, escúchame, es un corazón de madre el que te habla y como veo que me quieres escuchar, mi corazón se alegra y siente la esperanza cierta de que mi hija tomará posesión del reino de la divina voluntad que yo poseo en mi materno corazón para darlo a mis hijos. Por eso sé, sé atenta a escucharme y escribe todas mis palabras en tu corazón para que las tenga presentes siempre y modeles tu vida de acuerdo a mis enseñanzas. Escucha, hija mía, en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción, el FIAC Supremo hizo el tercer paso en mi pequeña humanidad. Muy pequeñita me dotó de razón divina y movida toda la creación a fiesta me hizo reconocer por todas las cosas creadas como su reina, reconociendo en mí la vida la vida del querer, la vida del querer divino y todo el universo se postró a mis pies, aunque pequeña y no nacida aún y alabándome el sol me festejó y sonrió con su luz, el cielo me festejó con sus estrellas, sonriéndome con el manso y dulce centello y haciéndose como refulgente corona sobre mi cabeza, el mar con sus olas elevándose y abajándose, pacíficamente me festejó, en suma no hubo cosa creada que no se uniera a la sonrisa y a la fiesta de la Trinidad Sacrosanta, todos aceptaron mi dominio mi imperio mi manto mi mando y se sintieron honrados de que después de tantos siglos desde que Adán perdió el mando y el dominio de sí por haberse sustraído de la divina voluntad encontraron en mí a su reina y toda la creación me proclamó reina del cielo y de la tierra querida hija mía has de saber que la divina voluntad cuando reina en el alma no sabe hacer cosas pequeñas sino grandes quiere concentrar en la afortunada criatura todas sus prerrogativas divinas y todo lo que ha salido de su fiat omnipotente la circundan y quedan obedientes a sus indicaciones que cosa no me dio el fiat divino me dio todo cielo y tierra estaban en mi poder me sentía dominadora de todo incluso de mi mismo creador ahora hija mía escucha a tu mamá oh como me duele el corazón al verte débil pobre sin tener el verdadero dominio de dominarte a ti misma temores dudas preocupaciones son los que te dominan todos míseros harapos de tu voluntad pero sabes el por qué porque no existe en ti la vida íntegra del querer divino que poniendo en fuga todos los males del querer humano te haga feliz y te llene de todos los bienes que él posee si tú con propósito firme te decides a no dar más vida a tu voluntad te sentirás morir todos los males y revivir en ti todos los bienes y entonces todos te sonreirá y el querer divino hará también en ti el tercer paso y toda la creación festejarán a la recién llegada al reino de la divina voluntad entonces hija mía dime me escucharás me prometes que no harás jamás jamás tu voluntad has de saber que si lo haces yo no te dejaré jamás me pondré en guardia de tu alma te envolveré en mi luz para que ninguno se atreva a molestar a mi hija te daré mi imperio a fin de que tú imperes sobre todos los males de tu voluntad el alma mamá celestial tus lecciones descienden en mi corazón y lo llenan de bálsamo celestial y te agradezco que tanto te abajes hacia mí pobrecita pero escucha oh mamá mía temo de mí misma pero si tú quieres todo puedes y yo contigo todo puedo me abandono como una pequeña niña en los brazos de mi mamá y estoy segura que apagaré sus ansias maternas florecita hoy para honrarme mirarás al cielo el sol la tierra y uniéndote con todos por tres veces recitarás tres glorias para agradecer a Dios el haberme constituida reina de todos reina poderosa domina sobre mi voluntad para convertirla en voluntad divina que hermoso es saber que no estamos siempre haciendo nuestra divina voluntad que esa reina hermosa que esa reina grande como es nuestra santísima Virgen María nos quiere nos abraza siempre y nos tiene junto a ella para hacer siempre su divina voluntad gracias María hija de Dios hija de Dios padre madre de Dios hijo esposa de Dios Espíritu santo porque la historia de la salvación pensaba por Dios desde la eternidad no habría tenido sentido sin tu participación plena y libre consciente y voluntaria al darle el sí a Dios por medio del Espíritu santo gracias porque con tu entrega voluntaria cediste tu cuerpo para que en él se engendrara a Jesús nuestro salvador y redentor gracias madre porque eres el pilar fundamental de la iglesia gracias porque acudiendo a ti madre santa llegamos llegamos a tu divina voluntad enciérranos siempre virgencita en el corazón de tu hijo amado te damos gracias madre del cielo y de la tierra y te ofrecemos esta salve en tu honor te ofrecemos y entregamos totalmente nuestra vida a ti y para la eternidad Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén querida madre mía que vacíos están mis caminos cuando mis ojos no te encuentran ven oh poderosa acompañante para que hoy yo pueda realmente vivir oh madre tócame pues en tus manos está la fuerza celestial oh madre mírame pues de tus ojos emana la paz celestial oh madre habla en mí pues tu boca es la fuente de alegría celestial oh madre sopla sobre mí pues mi corazón necesita tu calor celestial oh madre abrázame pues todo tu ser es amor celestial oh madre inspírame pues tu espíritu es una vasija de sabiduría celestial oh madre guía mis pasos pues tus pies conocen el camino al cielo oh madre haz latir tu corazón en mí pues yo quiero morir al mundo oh madre abre tu regazo pues yo quiero nacer de nuevo de ti amén gracias madrecita santa gracias poderosa reina del cielo por inspirarnos por darnos esa paz ese amor esa devoción a ti gracias virgencita porque para orarte para venerarte tú nos entregas esa paz ese amor esa humildad con la que tú le dijiste al ángel sí ayúdanos ayúdanos a imitarte madre reina del cielo para que seamos más que tus hijos para que te veneremos por siempre para que siempre estés en nuestro corazón y para que siempre encierres en nuestro corazón a tu hijo amado que nunca nos apartemos de ti madre amorosa bendícenos en esta noche danos una noche reparadora una noche tranquila donde tú nos abrazas y nos acoges dándonos esa bendición que sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén y amén muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí gracias recuerden que estamos en el mes de mayo el mes dedicado a la santísima virgen maría a nuestra mamita maría recuerden la devoción al santo rosario recuerden que familia que reza unida permanece unida y que donde se reza el rosario no falta lo necesario así que siempre mantengan allí en su pequeño altar esa camándula y esa devoción a nuestra mamita maría que sea ella la que los bendiga nos bendiga a todos y nos dé una feliz y santa noche amén y y y y y y